Una y otra vez, con elegancia y sabor Yo soy, Cristian Castro, el sentimiento de corazón Origené Te lastimé con la verdad, en cambio tú me mataste con tus mentiras Discúlpame, yo no quiero enamorarme Yo no quiero sufrir, yo no quiero llorar Yo no quiero enamorarme, porque yo, porque yo mucho he sufrido Yo no quiero ilusionarme, porque yo, porque yo mucho he llorado Por culpa de un mal cariño, que tanto daño me hizo Por culpa de un mal cariño, a quien tanto he querido Porque a mí la experiencia, me enseñó, me golpeó ya demasiado Porque en mi mente yo llevo el miedo, el miedo de que me engañes Oigan amigos, hoy por hoy, prohibido enamorarse Mejor, vamos a brindar, por esta tuya vida Pronto llegará Pronto llegará El amor, el amor Yo superaré El temor Pero puedo ser feliz Pronto llegará El amor, el amor Yo superaré El temor Pero puedo ser feliz Recuerda Recuerda Que te conocí con tus errores Y sin embargo me quedé Y después de todo Tú te marchaste Tú te alejaste con otro amor Y me alejaste con mi dolor Por qué, por qué, por qué me enamoré De ti, de ti, nada menos de ti Por qué, por qué, por qué me enamoré De ti, de ti, nada menos de ti Mira cómo me pagas con tu traición Mira lo que has hecho con mi corazón Mira cómo me pagas con tu traición Mira lo que has hecho con mi corazón Mira cómo me pagas con tu traición Mira lo que has hecho con mi corazón Mira cómo me pagas con mi corazón Y después de todo Puedes quedarte con él Puedes casarte con él Y a la final Ya no me importas Ya no me interesas Mientras yo lloraba por ti Tú te reías con otro amor Por ese Tú me dejaste Tú me engañaste Por ese, por él Tú por él Hiciste todo Y por mí Nada me hiciste Quédate con él Quédate con él Y gásate con él Ya no me importas Tu vida y sé feliz Quédate con él Y gásate con él Ya no me importas Tu vida y sé feliz Yo sé que no existe razón Solo devuélveme el corazón Quédate con él Quédate con él Y gásate con él Ya no me importas Tu vida y sé feliz Quédate con él Y gásate con él Ya no me importas Tu vida y sé feliz Música 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 Gracias por ver el video.